¡Dice! Como jugando así Te dije que te quiero Y sin pensarlo yo Te di mi corazón Como jugando así Penetraste en mi alma Como jugando así Hoy somos uno los dos Como jugando así Y estamos tan unidos Que no podemos ya vivir Ni tú sin mí Ni yo sin ti Y fue jugando así Como jugando así Penetraste en mi alma Como jugando así Hoy somos uno los dos Como jugando así Estamos tan unidos Y que no podemos ya vivir Ni tú sin mí Ni yo sin ti Y fue jugando así Como jugando así Me diste el primer beso Y te llegué a querer Y fue jugando así Al besar tus labios Siento que algo me quema por dentro Y me llega el sentimiento Y me hace tan feliz Como jugando así Me diste el primer beso Y te llegué a querer Y fue jugando así Como jugando así Tú penetraste en mi alma Y me entregaste esa calma Que esperaba yo de ti a ver Como jugando así Me diste el primer beso Y te llegué a querer Y fue jugando así ¡Anda! ¡Eso se llama! ¡Ya, ya, ya! Y te llegué a querer Como jugando así Y con otro beso Y es mi valor ¿Ah? Como jugando así Como dudando así Como dudando así ¡O sea!